Esta es la calle de La Montera en el centro histórico de Madrid, España. Muy bien señores, vamos a empezar este recorrido saliendo desde la famosísima e icónica Plaza Sol en el centro de Madrid, un día medio lluvioso, pero que eso no impide seguir filmando. Mira que hay una casa de empeño. Antes quería mostrarles una tienda que es 100%, no 100% pero muchísimos abanicos. Hay paraguas y también bastones. Si usted quiere ver más detalles de tienda, ve el video que hice de la Plaza Sol, donde inclusive me dejaron entrar a filmar. Qué bueno, me dejaron filmar adentro. Me dejaron entrar a filmar, mira tú qué bien hablo, castellano. Muy bien señores, acá mira tiene su Kentucky Fried Chicken, que dicho se pasó, se convierte en uno, es una opción, bueno es una opción más económica, pero no es tan cara la comida en el centro de Madrid. Usted puede comer muy bien por entre 12 y 13 euros. Un buen almuerzo con todo lo que incluye un menú o una comida corrida. Yo creo que en otras partes de Europa este tipo de restaurantes sí salva más. Aquí en España como que no necesariamente porque no es tan cara. Hay una serie de negocios, tiendas no solamente dedicados al turismo. Spanish Shoe Store, mira tu aplauso. Acá hay un tema de los tatuajes. Para tatuarse hay muchos hostales, muchísimos hoteles, hostales chiquitos, medianos. Mira este de dos estrellas en todo el centro. Tiendas turísticas de souvenirs también compran y venden dólares. Aquí hay un Starbucks Coffee con cola y con fila. Y los típicos restaurancitos con mesas afuera para comer el tema de las tapas y todas las delicias de la cocina española e internacional. Bueno, este es un noodle bar que eso no tiene nada que ver. Mira, empeños, zapaterías. Mira, la cueva de 1900. Ahí está, mira, bien al shopping del Corte Inglés. Un bonito restaurancito. Y ahí está Irene. Acá está la Policía Municipal de Madrid. No, vamos a ver, la Policía Municipal de Madrid. Tuve un pequeño, no sé, me quedé callado. Saca usted sus conclusiones porque me quedé callado. Un poquito, me impactó un poquito el coleguita, pero bueno, es su libertad. Hace lo que quiere con su cuerpo y punto. Madrid Souvenirs, miren usted. Una tienda especializada en vender souvenirs madrileños. Donde van a ver seguro muchos andaluces, muchos extremeños y qué sé yo. La arquitectura es súper bonita, pero bien mezclada también. No está como que todo así, de un mismo estilo. No hay diferentes estilos, diferentes épocas. Y acá empiezan las tiendecitas estas modernas. Cannabis, pero que no es igual que en Ámsterdam porque no es legal el consumo de la marido. Hay una cosa bien extraña acá en España, que es lo mismo que en Portugal. Venden estos productos, pero no el cannabis en sí. Venden todo lo alrededor. A ver, vamos a ir avanzando. Acá hay más. Mira qué curioso. Hola Antonia, hola Ángeles, hola Marta. Este debe ser un hotel. Hijo de Tomás. Ahí está, hotel Ateneo. Está llenecito. El hotel es el centro. Madimir, qué bonita hay la arquitectura. Muchos de estos ya no son departamentos. Ya no vi mucha gente a casa o negocio. Eso pasa en todas partes del mundo, por supuesto. Porque los centros van, digamos, teniendo mucho más valor. Y aumenta el valor de la propia. Entonces ya se convierten en negocio. La gente sale del centro. Va a vivir a otra parte. Y tiene un dinero, bastante dinero extra para poder vivir mucho tiempo. Sobre todo mucha gente que ya no trabaja. O que no necesita trabajar en el centro. Y dale, mira, se ha entrepago hasta allá para pintar. Está que bárbara la gente. Qué afán de estar pintando tanto. ¿Por qué ha pasado en España que pintan por todas partes? No, qué loco. Qué loco. Acá hay una remodelación también. Acá hay una galería. Vamos a entrar a ver. Zap shops. Parece que es puras zapaterías esa calle. Uno ya se va dando cuenta de puras zapaterías. Y acá hay un pequeño centro comercial medio sesentero o antes. Mira, zapatillas a nueve euros. Mira, tú sabes, es china, supongo, ¿no? Ahí está, pues cuando mucha gente dice, no, las importaciones chinas, que no vengan. Esto gana las importaciones chinas. Que usted como cliente pueda comprar también más barato. ¿No? Acá hay una galería que vende oro. Mira todo. Pero no está, no está cooperativa. Yo siempre miro a ver si hay algo ahí del Perú, de oro del Perú, pero parece que ese recuerdo no lo tienen en España, ¿no? El oro no lo relacionan con Perú. O les dará vergüenza, pues todavía no lo sé. No lo sé. Tú lo haces, mira todo. Acá hay diferentes galerías que no tienen tanto movimiento, ¿no? Menor, movimiento menor. Cadenas de oro. Muy bien, nosotros continuamos. Muy bien, entonces ahora ya salimos de nuevo y comenzamos a caminar hacia la Gran Vía. La Gran Vía es el final de este paseo peatonal. Y vamos a seguir filmando aquí los diferentes negocios. Aquí parece que esto está en repoderaciones, refacciones. Sospecho que es un hotel. Por otro lado me da la sensación que era un hotel. Ahora, aquí yo sospecho que la mayor cantidad de locales comerciales. El primer piso todo es locales comerciales, con vitrina, con todo el tema para que la gente lo vea. Pero arriba se me ocurre que es más negocios que vivienda en el centro histórico. Por el costo, por la comodidad, por la facilidad y por el valor que ya se le ha dado a esas propiedades, ¿no? Algunas personas deben de vivir, no lo dudo. Yo creo que la mayor cantidad de lugares ya son negocios. Man, ya que hay un Carrefour Express. Esta cosa salva, pero mega. Se lo digo yo, la experiencia. Estos supermercaditos en Europa entero te salvan muchísimo. Para comerte un snack, un sanguchito, un juguito a precio decente. Vamos a entrar al Passage, pasaje del comercio. Pero mira con G, Passage del comercio. Qué bonito. Vamos a ver qué hay ahí adentro. Hay un Dunkin' Donuts afuera también. Bastantes cadenas americanas, ¿sabes? De comida rápida, ¿no? Qué bonito está. Con sus antiguos. Antes eran las vitrinas, eran acá, por la gente entraba y, ¿no? Algún negocio, alguna tienda, ponía acá afuera su... Exhibía sus productos, ¿no? Ahora están las páginas web para esa función. Mira tú que hubiera sido chévere que hayan como restaurancitos. Bueno, acá hay un pequeño restaurancito. Un abrigo gourmet, una pizza. Después hay un tema acá de internet. Está bonito, está bien pintadito. Pero no se utiliza mucho. Pero está bonito, ¿no? Está chévere. Ahí está, acá hay un galipán, sé de comida. Pero parece que no permiten los asientos afuera. Estas son comidas hot dogs. Ahí está. Perrito mariachi, mira tú, 3 euros. Que viene con sus jalapeños. Perrito mariachi. Perrito le dicen seguro a los hot dogs. Manja. Qué curioso. Perrito, claro, porque es hot dogs. Perrito, pues. Mira la bandera venezolana en primera fila. Y ahí está, mira, la cerveza polar. Esa también, en Venezuela hay algo de la polar también, ¿no? Esta es venezolana, claro. Esta es una tienda, un market de productos venezolanos. Y hay una oficina para enviar dinero a Latinoamérica, pero no solamente a Venezuela. Y acá en el costado hay un market que vende también productos latinos. Acá le llaman productos latinos. Porque, claro, para cortar Latinoamérica dicen solamente productos latinos. Caballero, ¿cómo está? Está grabando, discúltenme. Sí. ¿Por qué no se puede grabar? No, pero no me grabé. Me estoy grabando a mí yo solo. No, pero no me grabé. Bueno, no lo estoy grabando. ¿Por qué no quiere que lo grabe? La policía y ya está. Ok. Me está amenazando. No, no le estoy amenazando. Hay que respetar. Pero, ¿cuál es la falta de respeto en grabar la ciudad de Mardiné? No, no me lo estoy grabando. No me lo estoy grabando. Yo no lo estoy grabando ahí, caballero. Usted es el que ha salido para decir... No, le pregunto. Mi respuesta es no. Qué mal creado, caballero. Mal creado lo que usted quiera. Sí, sí lo es. Bueno, gracias. Hasta luego. No lo tengo por qué grabar. Qué mal creado el señor. ¿Qué estará haciendo? Debe ser chavista. Qué horror. La gente, qué agresiva el caballero. No es culpa mía que le haya usted... Que lo hayan estafado en su gobierno. Qué agresivo el tío. Pero bueno. Muy bien, vamos a continuar. Pero vamos a continuar del otro lado. Así es mi trabajo. Amo mi trabajo. Continuamos. Muy bien, entonces ahora continuamos filmando las bellezas. De esta ciudad. Y vamos a dejar un poquito de lado a la gente malcriada que no entiende. Ahora, algo raro pasa en ese negocio. Porque, ¿por qué tanta vaina? No entiendo yo por qué. Mira qué bonita esta calle. Y acá hay una agencia de viajes que le he visto, mira, varias veces. Civitatis. Qué raro nombre, ¿no? ¿Qué es en la Civitatis? Es una agencia que vende paquetes turísticos para recorrer diferentes partes de España, ¿no? Con tours. Vamos a ver si se puede filmar. Caballero, ¿puedo filmar su negocio? No sé. No, así a pie vino. Mejor no se puede. ¿Por qué? Tendría que pedir una... Ah, una autorización, algo especial. Oh, mire usted. Listo. Se perdió la oportunidad de ser más famoso. Hasta luego. Que sé muy bien. Mira, habían tours a diferentes partes del mundo, no solamente España. Pero bueno, si es una persona que no está capacitada, no tiene la información, entonces, bueno, no se le va a poder filmar. Si yo fuera dueño o administrador de un negocio así, diría muchas gracias por filmarme. Por favor, adelante, bienvenido. Pero bueno, usted sabe que si no está bien capacitado el personal, comete errores. Por eso es muy importante la capacitación. Acá es el famosísimo cervecería Cien Montaditos, que como ya lo he dicho en otros videos, mire usted, a un euro cincuenta la chela. Es un poquito como la cervecería Guadalajara. No, Guadalajara, dale, con el que marca Guadalajara. Con la cervecería Chapultepec. A ver, vamos a ver, acá hay más restaurancitos, heladerías. Mira, yaollado de nuevo. Lemongrass. Y ahí está empezando a salir un poquito el sol. Qué bueno. Porque está un poquito como que lluvioso. Ahí está su Starbucks. Mira, ahora 40 centavos en tu bebida favorita. Si traes tu vaso, ah, mira todo. Están con el té, eso está bueno, ah. Eso me parece súper chévere. Y están con el tema de otoño también. Acá las reduce, 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 utiliza, recicla. Big Green. Mira, está el Spanglish. Eso me sorprende. Harto Spanglish en Madrid. Qué loco. Está bueno eso, ¿no? Se está internacionalizando España. Yo creo que tiene mucho que ver con el tema de la comunidad europea, ¿no? Creo que sí. Y el hecho de que es una ciudad muy visitada por extranjeros. Donde, por ejemplo, un húngaro, un polaco, ¿no? O un, qué sé yo, de cualquier otra parte del mundo que no hablen en inglés nativo. Aprenden el inglés para poder viajar. Entonces, el inglés es el idioma que comunica a las personas ahora, hoy en día. Mira, el pollo asado. Con patatas. Aquí en España no dicen papas, sino dicen patatas. No sé por qué. ¿Cuál será la historia de esa? 8.50, solo para llevar. Y ahí están los otros platitos. Que esto no es menú, no es comida corrida, sino es un plato, ¿no? Vale más o menos 10. Ahí va sacando usted más o menos sus cálculos. Hamburguesa. Y ahí está, es un restaurancito de comida económica. Buena, bonita y barata. Mira, los huevos rotos. Eso debe ser huevo frito, huevos rotos. La tortilla española, que es una maravilla. Mira, 5 huevos, una tortilla de jamón y queso. Las croquetas Juanas, ahí en primera fila. También. Madrid Juegos. Mira, esto debe ser como un casino. Mira, timba. No. Hay también casino. No, no sabía. Tapatapa. Y ahí estábamos a salir a la hermosísima avenida La Gran Vía. Los lugares neurálgicos. La Spine. ¿Cómo se llama esto? La columna vertebral del centro histórico de esta ciudad. La Españolita. Mira, todo otro restaurante. Mira, salchipapa también tienen acá, maña. Qué buena. ¿Será origen? ¿Qué es que yo? Porque el Perú, los salchipapas, para nosotros, es comida típica. Poco menos. Bueno, no comida típica, pero comida sí peruana contemporánea. Pero mira tú, con el mismo nombre, salchipapas. Mira tú, qué curioso. Empanada gallega. Mira, qué rico debe ser eso. Lo va a probar. Bocadillo de cala. Bocadillo es sándwich en España. No dicen sándwich. Bocadillo. Es una palabra que me suena muy graciosa. Perrito nebrasca. Mira tú, perrito le dicen entonces aquí en España al hot dog. Perrito. Qué buena. Ahí está, una cadena bien iluminada, bien bonita. Ahí está, mira la salchipapa. Mira tú, qué curioso. Patatas bravas. Esto es como, creo que con salsa picante, ¿no? Bocadillo de jamón ibérico. Qué rico. Calamares. Bocadillo de tortilla española. Mira qué locos. Bocadillo, un sándwich de tortilla española. Qué loco. Pan con papa. Ay, mira tú. Pan con papa. ¿Cómo vas a comer dos harinas? Poco pares. Pero también debe ser rico. Debe ser muy contundente. Muy bien, señores. Entonces ya hemos llegado a la Gran Vía, que es uno de los lugares más impresionantes, impactantes por su arquitectura del centro de Ciudad, de Ciudad de México. Del centro de Madrid. No ando pensando mucho en México, ¿ah? Bueno, estamos acercándonos. Este video está siendo filmado semanas, días antes de la independencia mexicana. Supongo que será por eso. Hay algo en McDonald's bien chévere, que en un momento lo voy a filmar. Y, señores, ahora sí me despido de este video diciéndoles lo que les digo en todos los videos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.